¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Este video va a estar dedicado solamente a cómo cambiar el color de algunas imágenes del juego porque mucha gente aún no sabe cómo cambiar, por ejemplo, el color de los signatures, de los personajes, de las armas y cosas así Entonces, pues para eso es este video, para que aprendan Ya antes había realizado un video explicando cómo cambiar los colores, pero pues no sé si no me expliqué muy bien o simplemente no lo han visto Pero pues vamos a hacerlo Yo en este video voy a cambiar el color de un efecto de KO, el dinosaurio Así que, pues lo primero es crear nuestra copia de seguridad Y después arrastramos nuestro archivo Hacia el Trilix Es el archivo de efectos especiales De Knockout Lo abrimos Y nos vamos a la parte de figuras No sé en qué idioma lo tengan ustedes, pero pues es esta Después vamos a buscar las que queremos editar Yo voy a cambiar estas Lo voy a cambiar de color Entonces vamos a empezar con la Pues primera Y vamos a donde dice editar Y después a colores Y aquí vamos a ver Cómo lo vamos a pintar Yo creo que así Lo voy a poner un poco Malévolo Así Ok, esto ya está Vamos a la siguiente Vamos a localizar los colores Que nos importan Y ahora el dinosaurio Voy a ver primero cómo va a quedar Y ahora el dinosaurio Voy a aguardar los cambios Para que si tengo que regresarme No se elimine Lo del pterodáctilo Y ahí está Este color Así me gusta Esta combinación de colores Listo Listo ya Por fin he coloreado todas Podemos ver cómo se ve Si nos vamos a la carpeta de sprites Y ahora pues le damos guardar Y listo ya tenemos nuestro Efecto de Knockout Con los colores Cambiados Voy a mostrarles Cómo se ve en el juego Y pues Ahí ya se ve Quizás esos Pajaritos Hubieran quedado mejor De otro color Y no negros Si, no se ven muy bien Ok Quizás si rosas Se vieron mejor Pero pues eso es A gusto suyo También pueden darle Más colores Para encontrar Pues el que les agrade Bueno pues Espero que les haya servido No sé si Si compartir este archivo O no Porque pues es Muy básico Pero pues si alguien lo quiere Me puede Lo puede pedir Y ya se lo paso Modificado Quizás solamente Valga la pena Modificar el El T-Rex Y estos Dejarlos tal Como estaban Pero pues bueno Es a gusto De ustedes Dejarlos tal Dejarlos tal